Gracias Brenda, nos acomodamos que vamos con la información de los deportes, hay nuevo campeón, nuevo monarca en las grandes ligas, se trata del equipo de los Bravos de Atlanta que lograron derrotar al equipo de Astros de Houston en un encuentro emocionante, el equipo de Astros llegaba a este partido obligado a conseguir el triunfo de no ser así, estaría Bravo siendo el campeón porque la serie iba tres juegos a dos y así fue, logran este partido. Hasta este último out, el out veintisiete con el que empiezan a celebrar y en su casa y con su gente como dicen por ahí, el equipo de Bravos en Houston se corona después de tantos y tantos años desde mil novecientos noventa y cinco que no lograban un título y así el día de ayer por la noche en el juego seis, el equipo de Bravos logra el título tras derrotar siete carreras por cero a Astros en el sexto juego. Felicidades para todos los aficionados de los Bravos de Atlanta, los Astros de Houston, bueno tendrán que esperar otra oportunidad, es un equipo que constantemente llega a la serie mundial. Y cambiamos de tema, vámonos del béisbol a lo que sucede ahora con el automovilismo porque se acercan los días para que se realice el gran premio de México en la Fórmula 1, el día de ayer fue la conferencia de prensa de Checo Pérez con la presencia de una cantidad impresionante de medios de comunicación, de aficionados, y es que pues Checo presentó su nuevo casco, un casco que estará pues causando sensaciones ya desde el día de ayer que que salió a la luz porque trae los colores de la bandera mexicana, el verde, el blanco, el rojo, trae por ahí un zarape pintado en la parte de atrás con algunas pues también figuras prehispánicas, la verdad es que un casco que que gustó y que Checo Pérez dijo yo estuve involucrado al cien por ciento en el diseño y así fue como lo presentó. ¡Gracias! El diseño, tú eliges, ¿qué es lo que va a llevar? Y me involucro mucho. Bueno, aquí está la probadita. Primicia, el casco que va a aportar Sergio Pérez, vean qué belleza. A ver si la alcanzan a ver allá la gente. A ver, explícanos un poquito la bandera al centro. Mira, siempre intento, siempre llevo la bandera en mi casco, creo que en toda mi carrera la he puesto. Y bueno, representar nuestras culturas, traemos la bandera, traemos todos los colores, de hecho adentro del casco también la traemos en el interior. Y muchos elementos prehispánicos, ¿no? Muchos, sí, hasta un zarape le metimos allá atrás. El folclor del zarape en la parte de atrás, todos los colores. Sí, y la verdad que me encantó, espero les haya gustado. Oiga, y no quiero ser aguafiestas para todos aquellos que van a ver el Gran Premio con ilusión de ver a Checo Pérez quedar en primer lugar, ser profeta en su tierra. Y es que pues la pelea por el primer lugar en cuanto a equipos, Red Bull está peleándolo muy cerquita con Mercedes y esto pues provocaría que Checo Pérez no gane la competencia en dado caso que fuera en primer lugar. Y Max Verstappen que es su co-equipero en segundo. Y es que pues le preguntaron si dejaría ganar a Max Verstappen para poder sumar más puntos y esto fue lo que contestó. Yo veo muy complicado eso. ¿Dejaría de ganar este Gran Premio para favorecer a Verstappen? ¿O podría pasar eso también en Brasil, Qatar? ¿Dejaría de ganar una carrera como ha hecho mis paisanos Felipe Massa y Rubens Barrichello? Bueno, es complicado, deberíamos de ver en qué circunstancias estamos de la carrera y todo, pero al final del día somos pilotos que trabajamos en equipo y te digo, el resultado principal es dárselo al equipo. Estamos peleando tanto campeonato de equipos como de pilotos, entonces es la fotografía grande. Entonces, tendríamos que ver las circunstancias y es la belleza de las carreras, ¿no? Que las decisiones se toman en el momento, en cuestión de segundos. Entonces, son cuestiones muy complicadas. Hay las palabras de Checo Pérez y otro mexicano que también tendrá actividad este fin de semana. Es Saúl Elcanelo Álvarez que ya está en Las Vegas para su participación en este combate, en esta pelea contra Caleb Plando. Una pelea que se espera ya con muchas ansias en Las Vegas, la casa de los grandes eventos de Vox. Y es que Elcanelo tiene el apoyo de su familia. Ya está en Las Vegas, llegó partiendo plaza como todo un torero así, pues con esta vestimenta que sabemos que caracteriza al Canelo con sus colores así medio folclóricos y demás. Pero bueno, pues a fin de cuentas ya está en Las Vegas para la pelea ante Caleb Plando de este sábado por la noche imperdible porque desde las ruedas de prensa se estuvieron dando con todo, si usted recuerda. Así que no es para menos lo que veremos arriba del cuadrilátero. Y bueno, pasando con más información, cosas lamentables, cosas que siguen sucediendo increíblemente. Después de la pandemia la gente regresó muy alterada a la calle, a los estadios, a las plazas deportivas y empezaron a invadir la cancha en el partido del Celaya. Vean cómo estos aficionados se meten para tratar de golpear al guardameta de Dorados y a algunos jugadores. Y es que el equipo de Dorados metió un gol en tiempo de compensación al minuto 96. Con ese gol el equipo de Dorados empató 2 a 2 al Celaya en la Liga de Expansión MX. Y aficionados locales, es decir del Celaya, invadieron el campo del Estadio Miguel Alemán Valdés con la intención de agredir al guardameta visitante. Y se desató esta trifulca que la verdad es reprobable y que cada vez es más común ver en las canchas no solo de México sino a nivel internacional. Y bueno, hoy hay actividad también de la Liga MX, partido pendiente que tiene a los Tuzos del Pachuca para enfrentar al San Luis. Y bueno, pues fíjese aquí mientras pagamos el boleto más barato, por ejemplo, en el Estadio de los Reyados del Monterrey en 700 pesos. Bueno, pues ayer Pachuca lanza un comunicado donde dice que por medio de la presente informamos que a petición del cuerpo técnico y jugadores del plantel profesional del equipo de los Tuzos la entrada para el partido pospuesto correspondiente a la jornada 5 será de forma gratuita. O sea, la gente va a llegar y va a entrar como Juan por su casa sin tener que tener un boleto en mano, sin tener que pagar absolutamente nada. Dice, es que queremos que haya gente en el estadio para que nos apoye. Y acá peleándonos por conseguir boletos de 700 y hasta 800 pesos. Así las cosas en cada plaza del fútbol mexicano. Y bueno, pues también hubo resultados de la Champions League en la actividad del día de ayer. La goleada del Bayern 5 por 2 al Benfica. Bayern siempre golea. Nada más hay que preguntar por cuánto goleó el Bayern. Más de 3, más de 4. El equipo de la Juventus también goleó su partido 4 por 2 al Zenit. El empate de Manchester United que estaba a punto de hacer el ridículo contra la Atalanta, pero Cristiano Ronaldo lo salvó del ridículo. Barcelona ganó 1 por 0 de visita al Dinamo de Kiev. Hoy hay actividad, hoy hay partidos también en el de los primeros que se van a jugar. Milán contra el Porto y Real Madrid contra el Shakhtar. Estos son pues de los primeros ya a las 11.45. Después ya a las 2 de la tarde el Manchester City, el Paris Saint Germain, el Liverpool contra Atlético. Este pinta para hacer un buen partido como el de Dortmund frente al Ajax del mexicano Edson Álvarez. Así las cosas dentro de la actividad de la Champions League. Es lo que tenemos en la información de los deportes. Que tenga un excelente día. ¡Gracias!